El Grupo de Investigación Sistemas Electrónicos y Mecatrónica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Huelva ha creado un sistema de control de un robot móvil mediante ondas cerebrales. Básicamente lo que hemos hecho es adaptar el sistema de captura de señales de una interfaz de computador cerebro, un sistema BCI de bajo costo a un sistema de conducción de un robot móvil. Con esta investigación cualquier persona sin mucho entrenamiento ni formación técnica específica podría disponer de esta tecnología de manera asequible y con un coste muy inferior a los sistemas que hasta ahora venían utilizándose. Hasta ahora los sistemas BCI que se utilizaban eran sistemas bastante complejos donde la instalación y puesta y operatividad era costosa. Nosotros hemos utilizado un sistema que proporciona un reducido número de señales y hemos desarrollado un mecanismo por el cual utilicemos ese pequeño número de señales para navegar con el robot de forma remota, teleoperada y de una manera muy sencilla. Este artilugio denominado ICC o interfaz cerebro-computador es el responsable de captar las ondas cerebrales mediante una serie de sensores que harán posible el movimiento del robot. Esta interfaz cerebro-computador tiene un sensor que va a la frente y por aquí tiene también un terminal para hacer la referencia con el lóbulo de la oreja. Entonces mide las señales del cerebro y hay un circuito interno que esa señal la procesa y genera una información. Nosotros lo que hacemos es capturar esa información que nos proporciona diferentes niveles de meditación y de atención y además también utilizamos una señal que mide la intensidad del parpadeo. Con esas señales y una aplicación que nosotros desarrollamos en el ordenador generamos señales para controlar el movimiento del robot. Así, gracias a la aplicación que han desarrollado estos investigadores y a través de los diferentes niveles de meditación, atención e intensidad del parpadeo que cualquiera de nosotros puede realizar, el sistema genera señales que provocan el movimiento del robot. El compañero lo que ha hecho es mover el robot tanto en línea recta como girando. Entonces para facilitar el uso del sistema lo que se ha hecho es, en función del nivel de atención, aumenta o disminuye la velocidad. Y en función de si parpadea, que también es una medida que nos da esta interfaz, conmuta entre o bien si tiene que avanzar de forma lineal o tiene que girar. Pero veamos qué objetivos se planteó este grupo de investigación de la Universidad de Huelva en los inicios de este proyecto. Aplicar los conocimientos que tenemos de robótica, utilizando algún interfaz novedoso y de bajo coste, para intentar aplicar todas estas nuevas técnicas a la vida humana realmente, a facilitar la vida de las personas, sobre todo la vida de las personas discapacitadas, por ejemplo, ya que estos sistemas pueden ayudar a realizar movimientos de robots a personas que no tengan movilidad reducida o que no tengan movilidad en las manos, que no puedan manejar otros sistemas de teleoperación. Una de las líneas de investigación que pretenden desarrollar de cara a un futuro próximo es la navegabilidad del robot. Realmente esto es muy extrapolable al campo de la navegación, es decir, lo mismo que podemos mover el robot chiquetito que se ha visto, pues se puede mover cualquier robot móvil, ya sea el que esté, por ejemplo, en una silla de ruedas, o ya sea un drone, o ya sea un coche, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que nuestra tecnología no está lo suficientemente dura por las repercusiones que puede tener una hipotética colisión. En el caso del robot, una colisión no supone nada, pero si ya hay algún pasajero que va sobre ese vehículo, pues la colisión ya tiene repercusiones que pueden llegar a ser graves. En estos momentos ya disponen de varios prototipos y han asistido a varios congresos donde este sistema ha despertado gran interés. Lo que queremos hacer ahora es coger un grupo amplio de sujetos, de diferentes características para ver cómo son capaces de manejar el robot con esta interfaz y con las aplicaciones que estamos desarrollando. El manejo del robot requiere cierto entrenamiento, realmente poco, pero queremos evaluar exactamente, dependiendo del tipo de persona, cuánto tardan en adquirir las destrezas suficientes como para manejar el robot. Para el futuro esperan que este proyecto dé sus frutos, y pueda comercializarse para todo aquel que lo necesite. La tendencia a utilizar cada vez más BCI, más interfaces cerebrales, pues va cada vez subiendo más, y esperamos que esto se pueda llegar a comercializar o que se sigan más líneas de investigación. Las universidades andaluzas siguen a la vanguardia en cuanto a investigación en tecnología para hacernos a todos la vida un poco más fácil.